Evidentemente de pacíficos tienen nada, cero. Son gentuza muy cercano a terroristas y al terror y ya está. No creo que haya que... Es un debate que ellos quieren hacer porque quieren blanquear al terrorismo. O sea, estos señores que se hacen fotos con Oteguis, que están blanqueando a otros terroristas de Terrayura que han tenido con ellos y demás, en fin. Y no se puede decir que son ex-terroristas ni nada. Un terrorista es o eres o no eres. O estás embarazado o embarazada o no estás. O no lo estás. Es que aquí se nos olvida que es que Otegui ha tenido juicios y ha sido juzgado y además ha sido condenado por terrorismo. Es que parece que se nos olvida. Y Otegui está con estos señores. Y estos señores están con gente de Terrayura. Y estos señores, porque yo he hablado con algún guardia civil que ha estado allí, y me ha confirmado personalmente que tienen grabaciones estallando ollas a presión en una cantera. Y, cuando está lastimando, me ha ayudado a hacer la posibilidad de hacer la posibilidad de hacer la posibilidad de hacer. y ahora le venga a hacer el modo que elianza está con la posibilidad de hacer. ¡Gracias!